Bueno, acá estamos con... ¿Cómo era tu nombre? Cristian. Cristian. Cristian Vigarra. Del Triforres. Miren, está rehabilitando. Estamos todos muertos. Y Cristian ahí como si nada. Mucha fuerza, vamos carajo. Dale, cuéntanos rápido. En unos segundos. Diciembre del año pasado. Antes empecé con problemas. Empecé a tener adormecimiento en las piernas. Paca de fuerza. Y cuestión que... Me agarró para parecer. Que es una falta de fuerza. De los miembros inferiores. Así que bueno. Gimnasio, corriendo y bicicleta, papá. Muy bien. Y darle para adelante siempre. Dale. Saludos al profe Walter Piccolo. Vamos. A Cristian. Vamos. Que allá corrieron el Airon Santiago. Sí. Sí. Abrazo grande, orgullosos de ustedes. Gracias, loco. No. A darle con todo. Gracias. Vamos. Mirá, se va. Acá estamos. Con Nacho. Se va. La Legión. En Moreno. Mucha gente. Así que gustó. Se va. Así que darle para el año que viene. También vamos a estar en el Juegos del Huay. Fica, fica. Vamos. Bueno. Abrazo. Como muerto acá. Kilómetro 4 a 5. Bueno, acá se termina una carrera hermosa. La verdad es increíble. Toda la gente a full. Alentando todo el circuito. Vamos. 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 Ahí está. Todo muy bien dividido. Vamos. Vale. Bueno, gracias a todos por siempre estar ahí en otro lado. Acá hay una de las llegadas. Bien, eh. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Vamos. Felicitaciones. Bien. Bien. Muy bien, loco. Bien, bien, bien. Muy bueno. Bien. Vamos, vamos. Felicitaciones. Vamos. Bien. Vamos. Muy bien. Vámonos bien, bestias. Vamos. Bien, bien, bien. 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 Muy bien, muy bien. Vamos. Vamos. Bien. Perdón, perdón. Yo lo vi. Bueno, yo lo vi. No pasa nada. Es parte. Bien. Muy bien, muy bien. Vamos, ahí. Muy bien. No te olvides la medalla. No te olvides la medalla. Acá vienen varios. Vamos. Teams de todos lados. Ahí está. X3 también. Vamos. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Gracias por ver el video.